Música Buenas chicas y chicos bienvenidos a mi canal una vez más como podéis ver ya habéis visto en el título y vamos a hacer uno de mis personajes favoritos cuando era pequeña estaba súper enamorada de Superman para mi era como de hecho odiaba a Batman porque supone que era el rival y todo esto bueno pues hoy lo que vamos a hacer es una transformación en Superman, Superman masculino no Superman femenino en esta ocasión una vez más solo he utilizado colores no he utilizado nada que sea ni para dar volúmenes ni productos extra ni siquiera el disfraz, todo estaba pintado así que es muy fácil para que todo el mundo lo recree os lo paséis bien, os divirtáis viéndolo lo intentéis recrear en casa no hace falta que sea ni por nivel profesional ni para una fiesta de disfraz, es simplemente porque se apetece y eso es por lo que yo hago estos vídeos así que vamos a empezar directamente a crear esta transformación en Superman vamos a empezar ya ha vuelto mi voz muchos de vosotros os gustaba escuchar la musiquita y a muchos de vosotros os gusta escuchar mis explicaciones así que hoy vamos a hacer uno con voz en off voy a coger como siempre mi color en crema favorito color khaki de Makeup Forever para empezar a crear el cambio de los rasgos voy a acentuar varios rasgos que no los tengo normalmente en el rostro de esta manera cambiaremos las facciones y haremos que parezcan un poquito más masculinas y también más parecidas a las de Superman y como hay ciertos puntos que hay que tener en cuenta os los voy a contar por ejemplo hay que marcar mucho debajo de los pómulos también hay que marcar bastante la barbilla que es algo muy muy típico de Superman también vamos a acentuar partes por ejemplo como vamos a afinar un poquito la nariz y hacerla un poquito más dura vamos a acentuar las líneas de expresión alrededor de la boca vamos a acentuar también la zona de las sienes y vamos a aplanar o a cortar un poquito la frente para que parezca también un poquito más masculina también vamos a acentuar un poquito los rasgos externos de la parte del ojo y la parte de la barbilla luego lo acentuaremos con color negro para marcar el pelo, la línea del pelo pero por ahora vamos a dar un pequeño sombreado solo vamos a hacer las cejas y las voy a hacer un poquito como lo bestia voy a coger un lápiz negro y voy a empezar a acentuarlas marcándolas mucho sobre todo van a llevar bastante subida en el arco de la ceja y un acabado bastante más grueso menos puntiagudo de las cejas un poco más femeninas sino un poquito más masculina más denso, más intenso, más grueso al final voy a acentuar un poquito, una forma un poquito más en detalle con un pincel un poquito más pequeño algunos de los rasgos como la zona debajo de los pómulos entre el antecejo, alrededor de la boca pues para que sea un poquito más intenso y también en la barbilla ¡Gracias! 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 vamos a crear la línea del cabello voy a coger un color aqua en negro y empezar a crear esta línea como veis va a tener una especie como de curvita un poquito más hacia abajo en la parte central para que quede un poquito más realista rellenamos todo esto y vamos a crear el rulito o el caracolito o el como se llame esto que tiene normalmente Superman en la zona del centro del cabello justo bajando hacia la frente y para que quede un poquito más realista igual que hemos hecho para la línea del cabello vamos a crear un poquito de sombreado en este rulito para que un sombreado que pegue a la frente para que quede más realista como digo ¡Gracias! ¡Gracias! también vamos a bajar un poquito la línea del cabello por los laterales luego con el mismo lápiz negro que he utilizado antes para las cejas voy a crear un efecto como un poquito menos almendrado en mis ojos para eso voy a aplicar un delineado en la parte superior en las partes externas del ojo dejando la parte del centro libre y lo difuminamos de esta manera quedará un poquito como más igualito el ojo un efecto de este estilo también vamos a dar un pequeño sombreado en el labio superior inferior para hacerlos un poquito más finitos y ya está, ya hemos acabado vamos a pasar directamente al cuerpo a crear el efecto del disfraz para eso voy a coger el mismo lápiz negro y voy a empezar a crear las primeras guías primero empezamos por donde sería la capa y la parte donde conjunta la capa con el traje y el cuello y luego vamos a empezar a crear el efecto del símbolo de Superman de una forma un poquito como digo simplemente como guía porque luego voy a ir alterándola según voy añadiendo el color pero asegúrate de que lo haces para el lado correcto como podéis ver en los laterales he creado una S a lápiz para ver exactamente cuál sería la forma que tendría una S N y por como estoy mirando en el espejo para no hacerlo al revés como me ha pasado otras veces así que ten cuidado con eso y ahora vamos a empezar a rellenar todo tanto el símbolo como el resto del uniforme o del traje vamos a coger primero un rojo y vamos a pintar la parte de atrás de la parte del cuello que sería la capa y también voy a hacer un efecto como si la capa saliera por los lados de mis brazos y de esa manera también me va a ayudar a crear un efecto mucho más definido de músculo voy a coger ahora un aquacolor en azul y voy a pintar todo el uniforme de azul o todo el traje de Superman de azul voy a dejar que se seque y aplicar una segunda capa porque la primera no me da la cobertura que yo quiero veis que ya solo da un efecto como de músculo vamos a volver al rojo y voy a empezar a delinear la parte de todo el escudo y luego vamos a rellenar la letra en rojo y la parte, el rosto en amarillo y la parte, la parte, la parte, la parte, la parte y la parte, 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 la hasta aquí no había mucho más que contar vamos a empezar a dar los volúmenes para dar un poquito más de realismo voy a coger un color en crema y en negro y voy a empezar a crear los volúmenes como si fueran de los músculos entonces van a haber tres grupos específicos por un lado va a ser la zona de los pechos luego vamos a tener la zona de los hombros de los dos lados y luego la zona que empieza de los bíceps también de los dos lados todo esto lo vamos a marcar y luego lo vamos a difuminar donde la parte más oscura va a ser justo en los contornos de estos músculos y se van a ir difuminando según se van acercando un poquito al centro luego vamos a marcar también estos músculos en la zona del pecho que no se nos olvide metiéndonos en el escudo para que sea más realista que pedazo de músculos me han salido eh luego vamos a dar los detalles ahora con el mismo negro en la capa vamos a crear como si fueran los efectos de doblado como si esta capa realmente estuviera doblada y saliera de la parte de arriba del traje vamos a difuminarlo y luego vamos a volver al primer color al que utilicé en la zona del rostro y vamos también a dar un poquito de volúmenes y de efecto un poco más definido al cuello vamos a simplemente intensificar nuestras propias líneas que podemos tener aquí, los tendones, etc. y marcarlos y difuminarlos para que sea mucho más realista y compensado el rostro y el cuerpo con este cuello listo ya hemos acabado simplemente ponte unas lentillas azules y listos bueno chicos, espero que os haya gustado no me he podido poner las lentillas azules porque me ha sido un poco difícil me lloran mucho los ojos así que he decidido no ponerlas no estropear el maquillaje y pues en las fotos finales lo más seguro que editaré un poquito los ojos para que se vean más azules más estilo superman ya está, espero que os haya gustado me podéis dejar un comentario con qué es lo que queréis que vaya recreando qué personajes queréis que haga la transformación o lo que queráis abajo como siempre también vais a tener es que no quiero sacar las manos que no están pintadas vais a tener abajo debajo del vídeo la lista entera de todos los productos que he utilizado para recrear esta transformación como siempre si te ha gustado el vídeo dale un dedito hacia arriba lo agradeceré muchísimo un like ahí tienes el enlace ahí abajito para suscribirte al canal ahí tienes el vídeo anterior y allí tienes mis redes sociales así que sí nos vemos en la próxima espero que os haya gustado chao chau Gracias.